Muy buenos días, ¿cómo estamos el día de hoy? Agradecida con Dios, con el universo por este instante santo, por este día mágico. Te saluda Jenny Molina, obstetra, coach de vida desde Lima, Perú. Hola, muy buenos días, felices, y agradecida de estar en esta lección del día de hoy. Te saluda Adriana Belifrán Leal desde Medellín, Colombia. Hola, muy buenos días a todos. Muy agradecida de estar aquí, muy feliz de estar aquí. Te saluda Marta Sarabia desde Misión, Texas, en Estados Unidos. Muchas gracias, Marta, bienvenida. Adriana, bienvenida. Gracias por estar en este espacio santo. Gracias a cada uno de ustedes por unirse en esta transmisión santa, en esta transmisión divina, porque el día de hoy la lección que vamos a tratar es una lección muy bonita. En verdad, para mí ha sido principalmente un poco como entendiendo esta lección y realmente siendo consciente de que no soy un cuerpo. Como consecuencia, soy un ser ilimitado. Soy un ser divino. Soy un ser espiritual. Qué mágico, ¿no? Cuántas veces nos los hemos creído definitivamente y seguramente. Muchos de ustedes que están conectados deben estar preguntándose cómo que no soy un cuerpo. No entiendo si yo me veo, lo estoy tocando físicamente, lo estoy tocando, esto es mi cuerpo, ¿no? Entonces, para dar inicio a esta lección que está lindo y estoy seguro que a mis grandes maestros lo van a poder interpretar de tal manera que pueda llegar a tu sentir, a tu ser en forma fácil y sencilla. Voy a leer esta primera parte que me ha encantado. Dice, no podrás ser libre mientras te percibas a ti mismo como un cuerpo. Y un cuerpo es un límite. El que busca su libertad en un cuerpo la busca donde esta no se puede hallar. La mente puede ser liberada cuando deja de verse a sí misma como que está dentro de un cuerpo, firmemente atada a él y amparada por su presencia. Si esto fuese cierto, la mente sería en verdad vulnerable. Qué realidad. Mi querida Marta Bella, desde tu experiencia, explícanos por favor esta lección divina. Gracias, Jenny. Así es. Esta lección es... Cuando la puedes empezar a experimentar como lo que es, es totalmente libertad. Es llenarte, llenarte de eso que es tu esencia, tu alma y quitar todas esas creencias, esas distracciones que al final el cuerpo es así. El cuerpo lo podemos ver de dos maneras. Como un vehículo para ir a reconocer el amor en nosotros, para ir a otorgar, a hacer que los demás empecemos a darnos cuenta de lo que somos, que somos esos seres ilimitados. Así lo podemos ver como ese vehículo, o también lo podemos ver por otro lado como algo que nos limita, algo que nos, 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 no nos permite avanzar porque solamente somos este cuerpo que nos, que solamente es capaz de hacer lo que, lo que creemos a través de nuestras partes, de nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestras pies. Pero si te podrás imaginar cuántas personas en el mundo con ciertas limitaciones en su cuerpo han logrado tanto, es porque te das cuenta que el cuerpo no es el límite. Lo que es el límite es nuestra mente. Esa mente que cree que este, que manda la orden a este cuerpo de hacer, de hacer lo que, lo que, lo que cree solamente es posible, pero esa mente hay que ver dónde estamos depositando esa mente. Si esa mente la estamos depositando en el Espíritu Santo, nos podemos dar cuenta que somos ilimitados, que no hay nada que nos limite, no hay creencia que nos limite. Lo único que nos limita es nuestra propia mente cuando la depositamos en ese mente errada o en esa mente que está llena de ego. Esa es la que nos, nos enseña miedo, nos enseña este, frustraciones, nos enseña discapacidades, limitaciones, pero eso solamente es la distracción. Si nosotros podemos entregar nuestro cuerpo al Espíritu Santo, a Dios, pues te vas a dar cuenta que eres capaz de hacer hasta lo imposible, de lograr hasta lo imposible, cuántas personas nos lo han demostrado, cuántas personas en el mundo han logrado tantas cosas y sin, sin, sin creer que pueden lograrlo, lo han logrado. ¿Por qué? Porque somos eso, somos seres ilimitados, somos seres capaces de crear esas realidades, pero ¿cuáles realidades son las que quieres crear? ¿Quieres crear realidades de amor? ¿Quieres mandar órdenes al cuerpo de amor? ¿Usar este instrumento realmente para otorgar amor, para otorgar perdón, para crecer, para evolucionar? ¿Para eso queremos usarlo? Pues entonces necesitamos empezar a darnos cuenta que no somos este cuerpo. Para el ego esto no lo va, no lo va a aceptar. Yo sé que si tú lo estás escuchando, el ego lo primero que va a decir, eso no es posible. Como decías tú, Jenny, esto, esto es mío, es mi cuerpo. Eso es lo que hemos creído siempre, pero tan solo cierra los ojos y date cuenta qué tan grande eres. Si tú realmente cierra los ojos y te pones en una respiración profunda, te vas a dar cuenta que no eres este cuerpo porque tu cuerpo se desaparece convirtiéndose en todo, en luz. Y recuerda que todos somos energía y que esa energía, aunque no la veamos, si se siente y si se comparte. Entonces, cuando nos demos cuenta realmente de la capacidad que somos, que no solamente somos este cuerpo, te vas a, vas a ver todo lo que eres capaz de crear y de hacer. Solo es cuestión de que tengamos confianza, confianza en nosotros y que empecemos a creernos lo que somos capaces de hacer. Sí, claro que sí. Te puedo decir que creo que cada uno de nosotros, tú que nos estás viendo, lo has comprobado en muchas veces de tu vida, ¿no? Y nada más algo de repente muy, muy frecuente, ¿no? Cuando uno hace deporte y de pronto tú le dices a tu cuerpo, le dices la mente, le dice a tu cuerpo, hoy vamos a correr 5 kilómetros, ¿no? Estás en el kilómetro 470 y a tu cuerpo dice, estoy cansado, porque tú le dijiste que ibas a correr 5 kilómetros. Y de pronto, otro día sales y le dices, vamos a correr hoy día 10 kilómetros, ¿no? Y tu mente se prepara y dice, vamos a correr 10 kilómetros. ¿Y qué pasa cuando estás en el kilómetro 5? Probablemente ni sientes el cansancio, ¿no? Y sabes una cosa, Marta, lo que tú decías, ¿no? ¿Cuántas personas han logrado cosas que para este cuerpo y para esta mente es imposible, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta el deporte y hay un deporte que se llama el triatlón, el full Ironman, ¿no? Yo miro a todos ellos y digo, guau, ¿cómo es que logran correr en un solo día 40 kilómetros, bicicleta 180 kilómetros y nado 4 mil metros, ¿no? Digo, ¿cómo, Dios, cómo, ¿no? Y cuando yo hablaba con los triatletas que lograban hacer esa experiencia, esa vivencia para ellos, me decían, Jenny, es que ya no es el cuerpo, es puramente. Tú terminas puramente, ¿no? Entonces, definitivamente no hay duda, no hay duda lo que tú dices, Marta, lo que dice en esta lección, no soy un cuerpo. Porque cuando tú das como real que tú eres un cuerpo, definitivamente vamos a tener muchos límites, muchos límites. Y tú decides, ¿no? Si el día de hoy, y tú debes estar preguntando, entonces, ¿por qué o para qué yo tengo este cuerpo si es limitado? Pues es la única manera aquí en este plano terrenal para nosotros a través de este vehículo que tenemos, de este uniforme, podamos llegar, pero llegar y hacer esto que es realmente nuestra verdadera función, que es el amor, que es la paz, ¿no? Entonces, utiliza este hermoso cuerpo, pero haciendo esto que te gusta, que es el amor. Porque el amor es el amor, no existen muchos amores, solo existe un solo amor, y es el amor incondicional, ese es el amor, es la paz que está dentro de ti. ¡Qué rico! Gracias, mi querida Marta Bella. Adriana, cuéntanos desde tu experiencia esta lección. Sí, efectivamente, no soy un cuerpo, soy libre, y nos habla de la inmortalidad que somos. Si fuéramos un cuerpo, necesariamente tendríamos que morir, nacer, morir, como es la creencia que tenemos en este sueño, en esta ilusión que estamos, en la que estamos soñando, y empezamos a darnos cuenta que necesariamente no podríamos trascender. Así que esa luz que somos de esa divinidad tendría que morir, nacer, morir. Entonces, empezamos a darnos cuenta de para qué está este cuerpo. Este cuerpo es nuestra propia idea, es nuestra propia ilusión, es nuestro propio sueño. Así que cada una de nosotras nos hemos pensado de esta manera, y estamos aquí a través de una idea. ¿Qué estamos haciendo? Empezar a despertar, y como ustedes dicen, nos podemos fundir con el universo. Realmente cuando entramos en estos momentos de paz, de tranquilidad, de meditación, podemos darnos cuenta que el cuerpo se queda, porque entras en unos estados que no lo sientes, más puedes trascender en tu mente. Empezamos a darnos cuenta que podemos unir nuestras mentes. Seguramente, si nosotras siempre nos estamos pensando, más o menos hasta ahora, estamos totalmente conectadas en hacer esta transmisión, y no nos estamos juntando, porque estamos en diversas partes del mundo de esta ilusión que estamos creyéndonos, pero sí nos conecta algo, nos conecta una idea, nos conecta esta vibración de este corazón que nos une, y como tú dices, esta es nuestra manifestación, a eso vinimos, eso pactamos, venir a encontrarnos a través de esta idea que es el curso de milagros. Empezamos a darnos cuenta cómo lo podemos trascender y salir. A veces nos creemos y estudiamos muchísimas veces el cerebro, y el cerebro está en nuestro cuerpo, es un receptor de qué, de toda esta información que está enviando nuestra mente, y así podemos biológicamente explicar cómo se mueve este cuerpo y cómo funciona. Pero todo ha partido más de la idea que tenemos de cómo funciona, y ese poder, o esa opción que le hemos dado a estos cuerpos de que funcionen. Efectivamente, empezamos a darnos cuenta que este cuerpo lo podemos y esta mente poner al servicio del Espíritu Santo, que es quien nos va a transmitir, y por eso en cada instante santo pedimos que sea Él quien se manifieste a través de pensamiento, de palabra, de las vibraciones que nosotros podemos emitir a través de ponerlo al servicio. Así que este servicio y este servir en el que estamos realmente se puede poner, cada una de las personas cuando se despierta o en el momento que lo requiera, podemos poner esto al servicio del Espíritu Santo, y que sea Él quien canalice esta información, que a través de nosotras podamos entregar un mensaje, que a través de nosotras podamos servir y soltar, soltar esas, cuando alguien está enfermo y dice, pero ¿cómo me vas a decir que no duele? Si duele, yo lo estoy sintiendo. Claro, de eso se nos habla hoy, de la posibilidad de ser libres a través de la mente, de poder trascender eso que hemos pensado que es un dolor y que realmente nos esclaviza. Así que la invitación del día de hoy es algo, es una emancipación de esta idea de cuerpo que tenemos. Sí, claro que sí, hoy estamos, dice ahí en la lección, en el párrafo 7 dice, sé libre hoy y da el regalo de libertad a todos aquellos que todavía creen estar esclavizado en el interior de su cuerpo. ¡Yay! ¡Qué linda! Esta lección es mágica. Así es que vamos a liberarnos, somos libres. En serio, somos libres. Por eso es importante el poder de la mente. Todo lo que está en tu mente, eso crea tu realidad. Ahora está en ti la decisión firme de poder elegir. ¿Qué quieres elegir el día de hoy? Vamos a saludar a todos los que están conectados, mi querida Adriana, Marta, y por cierto, he recibido muchos mensajes agradeciendo por estas transmisiones. Gracias Adriana, gracias Marta, gracias Tere, gracias Martalia, de verdad, por la gran sabiduría que cada una de ustedes tiene. Las personas que siguen esta página están muy, muy agradecidas con cada una de ustedes, de verdad. Reciban muchas bendiciones de muchas, muchas seguidoras de Jenny Molina. Total gratitud, de verdad, gracias, gracias. No saben cuánto, cuánto valor en la vida de cada una de las personas por hacer esta misión de servicio. Gracias Marta, gracias Adriana, gracias Tere, gracias Mardalia. Y gracias también Jenny Delgado, Ángela, gracias, gracias a cada una de ustedes, ustedes por estar en este espacio santo. Muy bien, vamos a cerrar esta lección muy amorosamente. Marta, tus palabras de despedida, por favor. Sí, claro. Solamente recordarte que el cuerpo, el cuerpo solamente obedece órdenes y las órdenes que obedece son de la mente. Y ahí es donde vamos a decidir. Yo te invito a que tú decidas dónde depositas la mente, en ese espíritu santo que te llena de amor, que te llena de compasión, que te llena de unidad, o en esa parte que te llena de miedo, esa mente a través de esos pensamientos de ataque, que te llenan de miedo, de tristeza, de enojo, de ira. Siempre está la elección de nosotros decidir dónde queremos que esos pensamientos se creen. Desde ahí podemos empezar a mandar esa indicación a este cuerpo. Y cuando te deposites tu mente en el espíritu santo, vas a ver que tu cuerpo, cómo va a reaccionar, cómo va a funcionar, cómo te vas a dar cuenta lo ilimitado, cómo vas a empezar a crear una nueva vida, una nueva realidad para ti. Y no nada más para ti. Invitas a tus hermanos, invitas a tus familiares, invitas a todas las personas a tu alrededor a que también se den cuenta que no son solamente ese cuerpo limitado por la mente, por esa mente que genera pensamientos de miedo, de ataque, de frustración, de ira, de queja, sino que empezar a cambiar. Todo empieza por la decisión que quieres para ti. ¿Quieres vivir desde la queja, desde el miedo o quieres vivir desde el amor y la gratitud? Y siempre es, las oportunidades están. Siempre hay cada instante para que tú decidas. Y desde el momento en que empiezas a recibir una sensación negativa a través de esa mente que le manda la orden al cuerpo, ahí solamente para. Para y eso no es la voluntad de Dios. Yo no vine a eso. Yo no soy este cuerpo. Este cuerpo, este instrumento no es para eso. Este cuerpo es para expresar amor. Este instrumento es para expresar amor. Decido que sea el Espíritu Santo quien dirija mi cuerpo y quien mande las órdenes a mi cuerpo. Y ahí te vas a dar cuenta esa nueva realidad. Eso ilimitado que eres. Y eso capaz de que puedes, todo eso de lo que tú puedes capaz de ser, de crear. Así es que te invito a que decidas dónde quieres depositar esa mente para que el cuerpo empiece a reaccionar a través de esos pensamientos. Gracias. Qué lindo mensaje. Gracias Marta. Gracias. Definitivamente yo decido. Yo elijo. Recuerda que tu cuerpo no está hecho para enfermarse. Tu cuerpo no está hecho para maltratarlo. Y la única forma de que tú puedes cuidar tu cuerpo es cuidando tu mente, cuidando tus pensamientos. No hay duda. No hay duda. Y te lo digo porque yo vivo esa experiencia. Muchas personas me dicen, Jenny, ¿cuántos años tienes de verdad? Yo le digo 48. No pareces. Yo, gracias. En serio, tu cuerpo está para que lo cuides y la forma de cuidar definitivamente. No hay otra más que monitorizando tus pensamientos, tu mente. Perdona, perdona. Recuerda que no es lo que te pasó, fue como interpretaste, fue tu percepción la que te ha generado esa emoción. Así es que así como percibiste de una manera no amorosa, porque así aprendiste, pues ahora puedes empezar a ver todo esto de otra manera. Ver desde el amor. ¿Sí? De esa forma vas a cuidar tu hermoso cuerpo, que es el único vehículo, por lo menos, en este plano terrenal, tenemos para comunicarme con tu espíritu y con mi espíritu. ¿Ok? Gracias Marta, bella, te amo. Adriana, bella, tus palabras de despedida, por favor. Lo que tú dices, Jenny, acerca de lo que pasa en este cuerpo es una bóveda de recuerdos. Aquí hay instaurados muchísimas y muchos recuerdos allí guardados y por eso se generan las emociones, las enfermedades a partir de las emociones. Así que cuando empezamos a darnos cuenta qué nos dice cada síntoma, hay una emoción detrás de ella, hay una emoción que nos está allí diciendo, oye, no atendiste, no la gestionaste, ven, te invito a que la gestionemos y la logremos entregar al Espíritu Santo, porque efectivamente en la medida en que entreguemos, no guardemos, no nos corresponde, no somos las salvaceas de esas emociones, de esos recuerdos. Entreguemos ese pasado que todavía puede ser que nos esté atando y son las emociones lo que me está gritando. Si te duele, así sea el más minúsculo, dolor o las emociones, si tenemos ansiedad, depresión, preocupación, ese desasosiego, mirémonos, mirémonos y digamos, no soy esto, yo no soy creado para guardar estas emociones. Entreguemos al Espíritu Santo porque es la mente recta de la que nos habla Marta y la vamos a lograr trascender, vamos a sacar esto que no nos corresponde y vamos a poder empezar efectivamente a escuchar y a liberarnos a través de las órdenes y las indicaciones que nos da la mente recta, la voz del Espíritu, que es la invitación del día de hoy. Practicar el ejercicio, no soy un cuerpo, soy libre, oigo la voz que Dios me ha dado y es solo esa voz la que mi mente obedece. Un ejercicio muy completo. Muchas gracias. Bien, gracias mi querida Adriana Bella. Tú eres el hijo de Dios, tú eres la hija predilecta de Dios. Pensé que yo era la única engreída, pero tú también eres. Tú también eres la hija engreída de Dios. Vives por siempre la inmortalidad. Así es que, ¿qué más regalo podemos recibir el día de hoy? El saber que tú no eres un cuerpo, que eres libre, que tienes toda la libertad, todo depende de ti, tú eliges. Qué bonito regalo. Esa es la elección que el universo, Dios, el Espíritu Santo nos ha dado de poder discernir lo que realmente es bueno para ti. Es bueno para ti, es bueno para ti. Simplemente eso. Muy bien, igualmente voy a repetir lo que dijo Adriana. No soy un cuerpo, soy libre, oigo la voz que Dios me ha dado, que es la única que mi mente obedece. Es el amor. Muchas gracias, que el día de hoy sea un día maravillosamente perfecta, escandalosamente feliz y sonríe para todos que la vida es hermosa, es bella, ¿sí? Muchas gracias Adriana, Marta, gracias a cada uno de ustedes por estar conectado en este Espacio Santo. Nos vemos mañana, ocho en punto de la mañana. Gracias. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.